Con una diversidad de actos en el Instituto Monseñor Robino, se festejan, se celebran 40 años, bodas de Rubí. Con el lema, tu mirada todavía nos alienta, fueron tus pasos huellas de amor, se vienen desarrollando en el Instituto Monseñor Robino una serie de actos conmemorativos de las bodas de Rubí que culminarán el próximo 23 de septiembre. Ese día, la actividad dará inicio a las 9 horas en el patio de la institución, con la celebración de una santa misa en acción de gracias por los 40 años de vida, finalizada la cual se procederá al desarrollo del acto formal con invitados especiales. En horas de la noche, siempre en el mismo lugar, se concretará la cena de gala del 40 aniversario, cuyas tarjetas podrán adquirirse hasta el 22. Cabe consignar que las actividades de celebración dieron inicio con un emotivo té del reencuentro el 23 de agosto que contó con la presencia de exalumnos de todas las promociones, docentes, profesores retirados y padres fundadores. Los festejos continuaron el 29 de agosto con una peña folclórica que contó con la presencia de artistas y grupos de baile, además de una muestra audiovisual, el túnel del tiempo, comidas típicas, juegos para niños y artesanías. Si hacemos algo de historia, el Instituto Monseñor Rovinó lleva el nombre de su creador. Su piedra basal se plantó el 23 de septiembre de 1974 y un mes antes, el 14 de agosto, fallecía de manera repentina, dejando todo encaminado para la apertura del nivel secundario que lleva su nombre en honor a su memoria, sus nobles e inolvidables consejos, su impulso y serenidad. La institución jamás se apartó de los principios rectores de su fundador y este año, 2014, celebró sus 40 años de vida manteniendo el prestigio y buen nombre que su creador le supo dar junto a la señora Elisa Domínguez.